Y bueno, Nicky Jam celebró en Puerto Rico el cumpleaños número 90 de su abuelita. Él compartió esta tierna foto y dijo que aunque su abuelita ya no lo reconoce, él está muy agradecido por todos los consejos que le dio y las targas horas que pasó hablando con él, así, haciéndole cuentos cuando era un niñito. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.